Los salvadoreños que se encuentran protegidos con el TPS contarán con 60 días para realizar el trámite de reinscripción, proceso que inició este miércoles 7 de enero. Nosotros esperamos que en esta nueva reinscripción siempre serán más de 200 mil salvadoreños y salvadoreñas. Y conforme ha ido pasando el tiempo y han ido avanzando las reinscripciones, esa brecha de disminución entre una reinscripción y otra es menor. Para que tengan una idea, cuando se empezó con el primer TPS, se inscribieron 280 mil personas. Actualmente, 206 mil salvadoreños son beneficiados con este programa. Con la excesión del TPS, los compatriotas podrán residir y trabajar de forma legal en los Estados Unidos durante un periodo de 18 meses. Es decir, desde el 10 de marzo de 2015 al 9 de septiembre de 2016. Y luego sí, hay esa pequeña brecha de disminución entre prórroga y prórroga que tiene que ver con las personas que han perdido el estatus porque han tenido problemas legales, porque se han dejado los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero como les digo, la disminución es cada vez menor. La embajada en Washington y los 16 consulados, que se encuentran distribuidos en las diferentes ciudades con mayor presencia de con nacionales, estarán apoyando a los compatriotas con los trámites de reinscripción. A la gente le estamos pidiendo que se acerque, como siempre, a los consulados para recibir el apoyo que ya se ha acostumbrado a dar, pero que en este momento hemos tratado de fortalecer con mayor personal a los consulados para que puedan dar una mayor cobertura a este apoyo que requieren nuestros compatriotas. El costo de la reinscripción no ha variado. Continúa siendo de 85 dólares para cubrir el pago de los datos biométricos y 380 para cancelar el permiso, haciendo un total de 465 dólares por el trámite migratorio.